Vamos a hablar esta noche de tesoros enterrados. Atención. Allá por el siglo XVIII había en Alemania un grupo de estafadores que se aprovechaban de la superstición de la gente para venderle de todo. Talismanes, escenificaban, con un poco de formación académica que tenían, unos actos impresionantes en los que recitaban fórmulas mágicas en un lenguaje totalmente incomprensible y para despertar el temor de las personas y mejor engrupirlas, hacían movimientos, actos, que luego atribuían a supuestos demonios que ellos tenían bajo su poder. Entonces venían y decían, nosotros tenemos demonios bajo nuestro poder, por una módica suma, podemos hacer que esos demonios nos revelen, por ejemplo, qué es lo mejor para hacerle un daño a sus enemigos, para encontrar tesoros, todo eso. Estos hombres también decían haber descubierto ellos mismos tesoros. Y entonces te lo vendían. Hemos enterrado un tesoro, o sabemos en qué lugar están los tesoros, porque los demonios que esconden los tesoros están bajo nuestro poder y nos lo dicen. Bueno, inventaban historias de personas que habían abandonado precipitadamente sus castillos durante una guerra, por ejemplo, y en su huida enterraban sus riquezas. Y decían que ellos tenían datos para encontrar esos tesoros y vendían esos datos. Ahora, usted me dirá, si sabían dónde estaban los tesoros, ¿por qué venderlos los datos no los desenterraban ellos mismos? Bueno, qué sé yo. Si todas las personas fueran tan sutiles como usted, no habría mamertos en el mundo. Estos estafadores decían también que, en realidad, ellos necesitaban un anticipo de dinero para hacer los elementos, para comprar los elementos destinados a hacer los conjuros, para convocar a este o a aquel espíritu que era el que te iba a decir dónde estaba. Ya se sabe que los elementos destinados a conjurar espíritus mal dignos son carísimos. ¿Dónde se compran? ¿Qué cosas son? Lo venden estos tipos, les acabo de decir, señor. Sí, pero, ¿qué son esos objetos? Bueno, talismanes, básicamente. O andaban, por ejemplo, con la Biblia de Weimar, de 1505. Todos sabemos que esta Biblia es una edición muy extraña y más poderosa que las otras ediciones. También convocaban a los demonios para preguntarle la ubicación de los tesoros que ellos mismos custodiaban. Hemos dicho que hay demonios que cuidan tesoros. Bueno, sabían a quién convocar, sesión al espiritismo, qué sé yo, no sé. Y el demonio decía, mira, está en este y en aquel lugar. Después de llevar adelante algunas prácticas extrañas y decir que habían estado en contacto con guardianes infernales, indicaban al interesado, en ese caso usted, el lugar donde estaba enterrado el tesoro. Ahora, inmediatamente después se iban. Y lo dejaban a usted buscando el tesoro, pero se iban rápido para no estar presentes. Cuando usted, después de un año de cavar hoyos, empezara a sospechar que no había nada, que los tesoros no iban a aparecer. Después de cavar un año, agujeros por todos lados, dice usted, a mí me parece que no hay nada. Es una frase típica del desenterrador de tesoros. Cuando empieza a perder la fe, dice, che, me parece que no hay nada acá. Las crónicas dan cuenta de dos breves historias a este respecto. Historias de clientes, de aquellos embaucadores. Un campesino llamado Hans Strasse fue engañado, pero él nunca se enteró. Él cavó con gran entusiasmo en el lugar indicado durante 15 años, hasta que murió. No hasta que encontró algo, hasta que murió. No encontró nada. Pero él seguía creyendo. No había nada que lo disuadiera de su enorme fe. Tanto es así que cuando, un poco antes de morir, le dijo a la mujer, debe seguir cavando aquí, oh mujer, para que la búsqueda continuase, aún después de su muerte. Y los nietos de Hans Strasse también cavaron. En total, los integrantes de la familia Strasse hicieron pozos en vano durante 60 años, hasta que ya no había en aquella localidad donde hacer un hoyo. Todo poseado ya estaba. Y no encontraron nada. Otro caso, había un sembrador llamado Carl Heindal, también fue evacuado por uno de estos grupos. Y después de un tiempo, dice, me engañaron, pero yo voy a seguir buscando igual. Porque era un hombre estúpido. No, era un hombre que tenía mucho entusiasmo. Todos se burlaban de él y decía, soy un obstinado, un verdadero obstinado y busco tesoros. Y me engañaron, no importa, yo continúo. Y así continuó. Nunca encontró nada. No, no encontró nada. Claro, la historia hubiera sido buena si hubiera encontrado. Lamentablemente no encontró nada. ¿Vio cómo se arruina una gran película? Sí, sobre todo si usted estuvo dos horas esperando el tesoro. Por ejemplo, usted quiere hacer una película sobre un tipo que es acusado de un crimen que no cometió. Y a los cinco minutos el tipo demuestra su inocencia. Se arruinó la película. Y sí, señor. No, yo no estaba ese día. Y dice, ¿tiene una coertada? ¿Dónde estaba? Sí, estaba en tal lugar, delante de doscientas personas. Ah, bueno, dice. No, ¿cómo abuelo? Tengo cinco minutos de película y se miran, entonces, ¿qué hacemos? Pero está mal escrita, señor. Hace toda una serie de películas arruinadas porque ocurrió algo que las... Un tipo, por ejemplo, se empecina con una mina. Sí, yo me tengo que casar con esta mina, me tengo que casar. Y le dice, ¿querés casarte conmigo? Bueno, dice la mina. Terminó la película. Pero no es cine, no hay historia, señor, no hay nada. No, está un muchacho, está enamorado de una chica, de otra familia y la familia se odia. Sí. Está bueno el argumento. Ah, entonces, él la va a buscar y justo está el padre de la chica y dice, bueno, ya no importa. No, 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 no. Ah, está en tanta enemistad, ¿para qué? Cinco minutos. Pero y el drama... Terminó Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Ah, sé que tu familia me odia, pero igual me arriesgo a venir aquí. Es verdad, ángel de amor, que en esta apartada de orillas viene el viejo Capuleto. Y dice, ¿qué está haciendo acá? Y dice, no me importa, dice el tipo, si me matan, pero soy Romeo Montesco. Bueno, dice, ¿qué me importa? Terminemos con tanta enemistad, dice. Anden nomás con la chica, hasta luego. Me voy a dormir la siena. Terminó, terminó. Estoy en unas tomas de Verona para estirar. Ellos caminando de la mano por Verona, entonces, miren, ¿sabes lo que hacen? Los Capuletos entran una vereda, Montesco a la otra, miren, ¿qué hacés? Montesquién. Es de relleno todo lo que decís. Es de relleno. Hacés muy tedioso. Bueno, así era esto, ¿no? Daré cuenta de un lugar donde sí los tesoros pudieron ser encontrados. Una pequeña localidad francesa que se ha puesto muy de moda por las películas que se han hecho. Es la localidad de Rennes-Chateau, que queda ahí en el sur de Francia. Famosa porque tiene que ver con la leyenda del Cristo en Marsella, con la pierde Sion, con una serie de... una sociedad secreta, con un gran maestre. Sociedad que detentaba el secreto justamente de la familia que Jesús había creado en Marsella, que no era otra que la de los Merovingios, el Código da Vinci y todo eso. Pero esta localidad era un lugar donde se encontraron muchos tesoros. Había un señor, Berenguer Sonier, que era párroco allá por el año. Fue párroco entre 1885 y 1917. Y... bueno, estaba ahí. Lo habían mandado, no por vocación, no tenía mucha vocación de cura, pero lo habían mandado de prepo. Vaya, hágase cura, qué sé yo. Sonier, en realidad, era aficionado a la buena vida, a los placeres de la mesa, dice aquí. Y gracias me causan, no los placeres de la mesa. ¿Cuáles serían? No, comer, calculo. Y no siga con los muebles. Espero que sí. Dice, tampoco era indiferente a los impulsos del amor carnal. Y llegó ahí, a René de Chateau, como párroco, o párroco sería mejor todavía, tomó a su servicio una hermosa mujer, Marie de Nardot, que se convirtió en amante del párroco. Disculpenme, soy así cruel en la exposición de los hechos. Es la verdad. Bueno, en 1891, Sonier decidió emprender obras de restauración de la parroquia, que se encontraba en un estado penoso. Por ahí, che, levantó una loza, que había frente, no sé dónde, había el altar, qué sé yo, y apareció una bolsa llena de monedas de oro. Llena, ¿eh? Llena. La loza, en su cara oculta, estaba decorada con un bajo relieve visigótico, y se trataba, según se cree, de un antiguo tesoro godo de los tiempos del rey Alarico II. Sonier despidió inmediatamente a los albañiles y restó importancia al descubrimiento. Les dijo, oh, qué poca importancia tiene esta bolsa de monedas que acabamos de encontrar, señores albañiles. El argumento. Y le dijo, tómensela. A partir de entonces, el párroco sería todavía mejor. Observó una extraña conducta. Comenzó por hacer extenuantes expediciones arqueológicas, y un día decidió remover todo el cementerio parroquial. Dice, vamos, vamos a ordenar un poco este cementerio. Dice, mire, mire lo que parece. Y empezó a levantar todas las tumbas. A ver si encontraba alguna otra cosa. Y según parece, encontró más tesoros. Parece que la gente enterraba todos sus tesoros en el cementerio parroquial. Todas las piezas de oro que encontró, fueran fundidas para no tener que andar dando explicaciones. La fundía, la metía bajo la cama, qué sé yo. Y empezó a edificar un palacio, una torre. En la torre instaló una biblioteca, cuyos volúmenes hizo encuadernar lujosamente por un artesano. La amante, Marie-Dernardot, vestía a la moda de París. Bueno, por lo menos no se gastaba la plata en pavada. Pero sucedió algo. El párroco estaba temeroso de alguna investigación. Pensó, aquí va a venir alguno y va a decir, ¿de dónde la saca este? Lavando ropa no la hizo. Puede ser un párroco de dinero. Buscó otro modo de justificar sus gastos. Pero el modo que encontró también era ilícito. Empezó a vender misas privadas a los ricos de la región. Y las cobraba mucho. Entonces, cuando le preguntaban de dónde sacaba la guita, decían, le hago misas para los poderosos de la región, y de la región les cobro mucho. Ilícito, le decían todo. Y al final lo mandaron en cana. Por eso. Por eso. Pero poco lo mandaron en cana. Un año. Dijo el tipo, estuve fenómeno. Claro. Voy un año en cana, cuando salgo agarro otra vez todo el oro que tengo escondido abajo de la cama, y chau. Chau qué. Estoy saludando... Señor, estamos siguiendo el doctor. Ariel Tobío, que se acaba de ir. Comprometido con la radio. Dice... Y, efectivamente, pasó como él decía, quisieron conocer sus recursos, qué sé yo. No solo lo metieron en cana, sino que lo excomulgaron. Para mí era muy mal párroco hasta acá. Para mí sí. Para mí sí. Ya tener un amante... Mire lo que le pasó. Salió de la cana y parece que... No le hizo bien la cárcel. Enseguida se murió. Lo liberaron, toleró mal la cana, ¿vio? Sí, bueno, sí. Vio cómo es. Y se murió. Y la chica, ¿quién quedó con toda la guita? Ella. La marí de Nardó continuó viviendo con lujo, utilizando la guita que provenía de una cantera inagotable. Y ese es uno que sí encontró un tesoro. Ahí tiene uno. Ve que usted no quiere creer que hay tesoros. No, sí, sí, sí. Si hay posibilidad de encontrar. Es como una... Como un patrón de las historias de tesoros, ¿no? Hay alguien que tiene algo muy costoso y quiere ocultarlo del resto del mundo. Entonces lo entierra, lo esconde. Sí. Y el resto del mundo sabe que puede haber un tesoro. Sabe que hay tesoros. Y no sabe dónde están. Entonces, sí. Hay gente que los entierra y gente que quiere desenterrarlos. Pero en el medio, ¿qué ocurre con mucha frecuencia? La muerte. Se muere el que los enterró. Y entonces ya nadie lo sabe. Nadie lo sabe, señor. A lo mejor aquí mismo, donde está aquí el señor. Sí, ojalá. Hay un tesoro. Hay un tesoro enterrado por algún viejo portero. Sí, puede ser. Que enterró un tesoro ahí y después se murió. No le dijo nada a nadie. ¿Cómo son los porteros que no le dicen nada a nadie? No, pero señor. Y ahí quedó, esperando que alguien venga con el mapa. Pero ¿y alguien tiene un mapa? O ¿saben qué? Tienen un pedazo de un mapa, ¿vio? Uno tiene un pedazo y otro... Y otro tiene otro. Esa es la película que estamos haciendo con Campanella. Sí. Se llama El pedazo de un mapa. O El pedazo. No, no. Mejor ponga abajo de un mapa. ¿Y cómo termina? Que finalmente... Termina que al final encuentra, el tipo tiene que recorrer medio mundo para encontrar a un señor que era una especie de finlandés. ¿Un finlandés o una especie? ¿Cómo? Una especie de finlandés, puede ser un dinamarqués. Bueno, no, bueno, entonces es un dinamarqués. Son más o menos. Y lo encuentra al final. Y cuando juntan los dos pedazos del mapa... Ahí se define todo. No. ¿Por qué? No, entonces no era del mapa. No era el mismo tesoro. Pero... Lo juntan así, no pegan ni con cola. Ya venía a Rivadavia, continúa, dice, Mar Báltico. Pero ¿cómo va a poder ser? Se me ha hecho... Se nos engancha esto. ¿A bien que es larga la Rivadavia? Lo dio muerta por todos lados, imagínense, ¿no? Es el peor final de película que escucha. Sí, sí. Mala suerte. Y hasta que aparece uno, que es el ayudante, que es un ayudante optimista, ¿no? Sí. Que es Rolón. ¡Otra vez Rolón, señor! Y dice, bueno, lo importante no es encontrar, lo importante es buscar. Dice, sonriendo, y ahí los dos lo matan. ¡No, no! Y termina la película. Bueno, me gustó esto, ¿eh? Sí. Sí, sí. Los piratas, por ejemplo, enterraban a los tesoros lejos, demasiado lejos de buscar. ¿En una isla? Claro. Yo si tuviera que enterrar un tesoro, lo entierro en mi casa. ¿Dónde lo voy a enterrar? No, van a ir a buscar ahí. No, después me olvido, yo qué sé. Pero si sospechan que hay un tesoro, lo van a buscar en su casa. ¿Qué van a buscar? Pero como ellos estaban en tránsito permanente, porque el pirata, ¿dónde trabaja? Arriba de un barco. Claro. Pasaban por una isla, dejaban el tesoro ahí para venir a buscarlo después. No tiene casa el pirata. Claro. No tiene casa. Mire que yo conozco un parque, sí, ¿eh? Sí, señor, por favor. Bueno. Yo lo voy a enterrar en mi casa. Y chau. ¿Chau qué? Yo todo lo que tengo que enterrar, lo entierro en mi casa. Bueno, señor. Bueno, está bien. Me parece bien. Como ya es fama. Pero no hace bien andar contándolo, porque todo el mundo va a... Claro, claro. Va a empezar a querer desenterrar cosas. Bueno, hemos ido a la discoteca. Sí. Y le hemos mostrado incluso al discotecario un plano de un tesoro que me vendieron el otro día en Farmaciti. Pero, ¿cómo le van a vender en Farmaciti? Miren que venden de todo, pero no sé. Sí, sí. Plano de tesoro está ahí adelante de todo. Con los paraguas. Sí. Pedazos de plano de tesoro. Un tema complicado para musicalizar este. Sí, pero él dice, generalmente los tesoros, al menos en las películas, están llenos de piedras preciosas coloridas. Sí. Uno tiene una idea de la riqueza que no es la verdadera. La riqueza es oscura. Y la riqueza no se ve. La riqueza está... es algo que está enterrado en otra parte, efectivamente. Porque el mundo ha crecido de tal manera que no hay que enterrar tesoros. Claro. Hay que... hay que volverlos abstractos. En vez de tener toda la guita en un cofre, la tenés de un modo tal que no se ve, pero la tenés. El home banking. Exactamente. Pero el discotecario me dijo que a él le gustaban esos cofres colorados, verdes, azules. Y me dice, a mí me gusta especialmente el rubí. Ah. El rubí colorado, ¿no? Sí. Uno abre un cofre lleno de piedras coloradas y sabe que es rico. Pero es el tiempo en que la riqueza era colorida. Pero está bien, para el cine, para la literatura. Para el cine y para la literatura conviene ser rico así. Sí. Para la realidad conviene ser rico en secreto. ¿Y qué tema le dio entonces? Rubí. Rubí. Ah, no, 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 muy bien. Muy bien. El tango Rubí cantado por nuestro querido Horacio Molina. Una versión tomada en vivo. No, creo que es otra al final, ¿eh? Es otra, bueno. ¿Qué es otra? Es otra, porque Horacio ha grabado varias veces. ¿Cuál es este? ¿La que está con Cardoso Campos? La original, me dijeron, pero no sé cuál es la original. No, es la original. ¿Quién se sabe cuál es la original? La original, que es la primera que es la original. Porque si usted grababa varias veces, ¿cuál es la original? Como si las otras fueran falsificaciones. Horacio Molina canta Rubí. Gracias.